Depende donde pises vas a encontrar camino Quemando hashiso, derritiendo shiso pra aluminio Tengo el volante, llevo el dominio Nada es como antes y de nada me olvido En una tarde gris puede que que hagan fichas Vos dejame a mi, jamica cual Richard Fuck Oliver, soy fan de Moon Ra No hago trato, seco el plato de Hip Hip Urra Vos pipí, respetando leyes y te plache Yo conseguí descubrir mi siglo cambalache Barrilete cósmico en escena Mi propósito sin solito cortando con la crema Fuego entre los dedos de esa mano Luego desperté y no había más hermanos No me preocupe por usted ni sus tramos Ya estamos grandes, no me jodas, vamos Tranquilo, no vacilo, voy, chile en la mía El filo del vacío, esa es tu compañía Si buscas, encontrás a hoy día Busco un ganto mambo, me voy con los guía Veneno, alegría, terreno entre Pampa y la vía Vivo a full cada día Respeto a quien respeta por filosofía Me hago cargo del demonio y bajo con María Si vos y yo somos iguales No habría diferencia entre animales Sin demostrar esos lugares Me quedaría en compañía de los bares Si vos y yo somos iguales Si vos y yo somos iguales No habría diferencia entre animales Sin demostrar esos lugares Me quedaría en compañía No vivo por vivir, tengo una misión No vine a dividir ni me gana la ambición No voy a discutir la marca en tu reloj Mientras vos flasheas caca yo vivo hip hop Freestyle en plaza, en la bici, en estadios La rima te arrimaron algún escenario Bendecido con el don de los warriors Por ahí anduvo Dios y no vino pa' mi barrio Mi crew sin merchandising me echando uno En fuego flotando como Darcy inoportuno Me habla de traición, déjate de joder No hay peor ciego que el que no quiere ver Ayer me jodió, hoy no me importa Los colmillos se salieron cuando apareció la torta Ayer me jodió, hoy no me importa Los colmillos se salieron cuando apareció la torta ODDM no es un tipo perfecto No juzgo a nadie, reconozco mi defecto Y no tiene que ver con artefactos Lo peor fue perder los afectos Me quedé estupefacto Si vos y yo somos iguales No habría diferencia entre animales Si te mostraré esos lugares Me quedaría en compañía de los bares Si vos y yo somos iguales No habría diferencia entre animales Si te mostraré esos lugares Me quedaría en compañía Música